Vamos muchachos, en la última oportunidad, con fe, vamos a creer en Dios, nuestra fuerza y vamos a hacer por Oruro y por todos nuestros compañeros que van a sufrir afuera, por nuestra familia. Si perdemos, vamos a perder bien, pero mojamos la camiseta. Vamos San José. ¡Vamos San José! ¡Hipta! ¡Hipta! ¡Hipta!